Hola amigos de cuarto piso Estamos aquí con Abril y la doctora Violeta Hola mucho Bienvenida Y vamos a hablar de un tema muy interesante Igual como todos los que platicamos Pero este es del apego ¿Por qué el apego? ¿Qué es y todo eso? Antes que nada, muchísimas gracias doctora Por acompañarnos nuevamente Creo que la vamos a estar invitando Un poquito más seguido cuando tengamos temas Donde sí necesitemos opiniones profesionales Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Vamos a escuchar aquí a nuestra experta Bienvenida nuevamente doctora ¿Qué es el apego doctora? Bueno, el apego es el primer vínculo que generamos Con la persona que está cerca de nosotros Mayormente la gente piensa que es exclusivo de mamá Con mamá que generamos ese apego Sin embargo, no necesariamente es así Muchas veces se genera con papá Con una abuelita, con una tía Con alguien que realmente nos genere ese apego Sin embargo, también generamos distintos tipos de apego Dependiendo de cómo nos relacionamos con la gente Pues esperamos de que sean el apego positivo O sea, la forma ideal del apego Sin embargo, hay otros tipos de apego que vamos a... Doctora, ¿podríamos llamar el apego como un sinónimo de codependencia? No No El apego, más adelante, ya cuando hay problemas Entonces hablamos de una codependencia Pero el apego es esa vinculación que generamos Que muchas veces es positivo, es evasivo y es desorientado O sea, al llamar o al decir apego No, precisamente ahí ya estamos recurriendo a un problema Ya cuando hay un... Cuando el apego no es el adecuado Ya no es sano, entonces ya creamos una codependencia Y ya puede ser hasta una enfermedad ¿Cuándo es un apego mal? No es apego mal Simple y sencillamente no es el adecuado Hablamos de un apego evasivo o un apego desorganizado ¿Por qué no es el ideal? ¿Por qué nos va a generar una autoestima baja? Inseguridades, problemas en las relaciones ¿Quién te da ahí? Es donde estamos hablando que no es lo ideal Porque lo ideal es que nosotros generemos esa autoestima adecuada, positiva Y generemos esa imagen que tenemos de la demás gente También de manera positiva Ok Entonces, o sea, como dijo Abril Codependencia, apego En el caso de las parejas Que, o sea, todo le tengo que consultar O no puedo vivir sin ti Quiero estar contigo todo el tiempo O sea, quieren manejarte tu vida ¿Qué es eso? Yo creía que era apego No Cuando hablamos de esa situación Estamos hablando de un apego desorganizado Donde de alguna manera La persona necesita ¿Sí? Entonces, empiezo a buscar en la demás gente Eso que no tengo Y a veces cuando una persona Vamos a hablar de un matrimonio Los dos ganan, los dos trabajan Entonces la mujer, pues como el hombre es el que se encarga de los gastos de la casa Pues la mujer dice, ok, toma todo mi sueldo Tú tenlo, tú administralo Y de una vez te voy a dejar por aquí Mi tarjeta de crédito con mis NIP De una vez te dejo mi IFE Y de una vez te dejo Todo Le diría Ay, ya es un apego O es una mujer que se pasa inteligente Porque Pues de todos modos el hombre va a pagar todo Cuando necesite Y a cada rato Ay, tu IFE Ay, no lo tengo Pero deja Le pregunto Y así de una vez Como que tiene que controlar al hombre para todo Como tiene que necesitarlo Para que le pida Para que vaya a pagar la cuenta Para que vaya a dar el número del IFE Para alguna identificación O para todo Entonces De cierta manera Yo pienso que allá hay un apego Pero para tener al hombre monitoreado Ese controlado Controlado Gilado Por supuesto Allá yo ya no lo siento que sea No siento que sea un apego sano O sea, es cuando la mujer, digamos Se vuelve inútil, ¿no? O sea, no puedo hacer nada sin que tú Pero Se cree inútil Pero se pasa Yo pienso ahí que se pasa de Pero tengo un control De manipuladora De control De fría Y calculadora además Sí, sí Tengo un control de la situación Que realmente eso es O sea, yo te hablo y te pregunto ¿Te estás divirtiendo? Sí O sea, me dijiste que te iba a hacer una fiesta Perfecto Pero justo cuando te estás divirtiendo Necesito que vengas a pagar la cuenta Del restaurante Porque estoy con mis amigas Yo también divirtiéndome Pero tú no tienes derecho a divertirte Así que ven y paga mi cuenta Porque como tú tienes todo el dinero Porque tú manejas las finanzas de la casa Sí, sí, sí Y de pronto Pero aquí el detalle es que Te voy a hablar Y te voy a decir ¿Estás divirtiéndote? Sí, sí, estoy divirtiéndome Y al rato ¿Cómo está la música? Bien Y más un rato Ya luego la otra persona está esperando A ver, ¿en qué momento va a sonar? Mejor te retiras de la fiesta Ya no disfrutaste la fiesta Pero el otro Nada más quería saber cómo estás Ahora Yo pido que también la otra persona Como que ya la educaron Vamos a pensar en este caso en el esposo, ¿no? Lo educaron Y como que, no sé Sí, sí, visto a hombres que O sea, las llamadas se desesperan Ya es la hora O sea, así O sea, ¿no? Lo que pasa es que Volvemos al principio Nosotros generamos una relación Con nuestro primer bien Lo que es la familia Sí Entonces, lo que aprendimos también en casa Va a jugar un papel importante Cómo nosotros nos relacionamos O cómo vimos que eran las relaciones en casa Cómo vimos que papá trataba a mamá Cómo vimos que mamá trataba a papá Cómo vimos que eran las relaciones en la casa Van a hacer que Cuando yo llegue a una edad adulta Dependiendo del apego que generé También se haga un reforzamiento de esa conducta Y yo agarre Y agarre Y empiece a hacer la misma operación Lo que conocemos normalmente como repetir patrones, ¿no? O sea, eso pues Ya prácticamente De alguna manera se va a tender a repetir Pero esto Junto con mi autoestima Que no es la más adecuada La más positiva ¿Sí? Junto con mi inseguridad Con la imagen que yo tenga de la otra persona Va a generar todo este Este embrollo de relaciones Que de alguna manera Empezamos a decir Bueno, si yo tenía una autoestima bien Y la otra persona De pronto me relacioné con él Y mis patrones familiares No eran esos Pero él tiene otros patrones O ella tiene otros patrones Y hacen que empiece a modificarse Y de allá que De pronto Vamos a la codependencia Porque yo no tenía esas situaciones Yo no aprendí esas situaciones Pero la persona con la que Me empecé a relacionarse Y entonces empiezo a caer en ese juego De Ah, es que me quiere Y por eso está pendiente Ah, es que él Está pendiente de todos los gastos Es que él Él así maneja las cosas Entonces Empezamos a caer en ese En ese juego Donde de alguna manera Sin que nos demos cuenta Ya estamos inmersos Y Y es alficiante, ¿no? Para Para los dos Pero al menos Para uno de los dos Un día va a llegar a estallar Y a decir hasta aquí Y el otro Pues como no está acostumbrado A hacer nada solo Siente que la vida se le va Y muchas veces O se mueren O simplemente inventan O simplemente Su subconsciente Inventa una enfermedad Donde tiene que regresar Esa persona Que le solucionaba Toda la vida Para que vuelva A atenderlo En su enfermedad En su agonía En todo Pero por ejemplo En ese caso Si como tú dices Si yo estoy saludable Emocionalmente Estoy bien Mi mamá Su estima Soy independiente O sea Y de pronto Choco O no choco Bueno Yo creo que nada Es por de pronto Algo Encontré en este hombre Que hizo que yo lo acepte Algo que me decía Falta, ¿no? Claro Entonces quiere decir Que no estaba yo bien Ni autoestima Ni independiente Ni nada Aparentaba ser Aparentaba ser Ah, ok Exactamente Entonces En estos casos Si caemos en eso A veces las mujeres Digo caemos Porque yo puedo decir Que me ha pasado Y después cuando te empiezas A dar cuenta Que estás mal Que no es lo que tú querías Así es Más sin embargo O sea, otra cosa que nos pasa Que nosotros Ay, el hombre está Encima de ti Oye, está pendiente de ti Qué padre Qué envidia O sea Pero estamos viendo Que nuestra amiga En verdad no se la está pasando bien ¿Sí? Entonces Pero es también Donde empieza la presión De nuestras amigas Diciendo Oye, qué tonta ¿Por qué lo dejaste? Oye, ¿por qué? O ¿O no? Sí, definitivamente Es lo que te comentaba Hace un ratito Que llega un momento En que esto asfixia Y de repente dices Ya Basta Bueno Y también ya basta aquí Con el programa de Ori Aprovechando Ay, Dios Quiero agradecer nuevamente Doctora De verdad Muchísimas gracias Por todos los tips Por todo lo que nos comenta Y pues a ver Si puede acompañarnos En algún otro programa Gracias Gracias Telma Bueno No nos queda más que despedirnos Agradecer a la doctora Violeta De nuevo Y sí la vamos a robar Para otros programitas ¿Sí? Sí, porque quedó Mucho tema pendiente Y pues Nos seguimos viendo Bye Besitos No nos queda más que despedirnos Gracias.